Sí, aunque parezca mentira, ya hace 5 meses que Pokémon GO está entre nosotros. El espectáculo de cifras que colocaba el juego de Niantic como fenómenos sin precedentes dentro de la historia de juegos para móviles ya se estabilizó. Y ya sabemos cómo son las cosas. Cuando algo se estabiliza, es hora de pensar en cómo cambiarlo lo suficiente como para que todos los usuarios que han dado la espalda al juego vuelvan a tenerlo en los recurrentes de su móvil. Finalmente, y tras mucha espera, el 12 de diciembre de 2016 han comenzado a aparecer nuevos Pokémon en Pokémon GO. 100 nuevas criaturas que ya se sabía que tarde o temprano se incluirían, ya que son los Pokémon de la Isla Joto. Es decir, los de los videojuegos Pokémon oro y plata para Game Boy Color. ¿Y cómo se consiguen estos nuevos Pokémon? Pues de momento, de una única manera, incubando los huevos que se obtienen en las Poképaradas. En huevos de 2 kilómetros, Iguilbuf y Clefa. En huevos de 5 kilómetros, Pichu y Togepi. Y en huevos de 10 kilómetros, Smochum, Elekid o Magdi. ¿Y no hay Navidad en la app de moda? Por supuesto que sí. Desde el 12 al 29 de diciembre podremos encontrarnos a un Pikachu navideño, que aparecerá aleatoriamente en nuestras jornadas de caza. Rápido, atrápalo para completar tu colección. Por cierto, si lo evolucionas, el Raichu que obtendrás también será navideño, lo cual será doblemente especial para tu colección. De momento tendremos que aguantarnos, esperemos que no demasiado, para que se incluyan otras novedades también muy esperadas, como la tan solicitada posibilidad de mantener combates entre dos jugadores. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Bandal Televisión. Te esperamos.